Información de la comunidad permite que el desarrollo de controles especiales realizados de manera conjunta entre la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional sean capturadas cuatro personas y desmantelado un espejo de alucinógenos donde se comercializaban mil dosis semanales entre los jóvenes del municipio. Se logra desmantelar en un barrio de Codazzi, Villa Esperanza, también de manera participativa y conjunta con nuestro ejército, se capturan cuatro personas y se incautan más de mil dosis de marihuana. Aquí también se incautan alucinógenos que estaban listos ya para su distribución y elementos como licuadoras, grameras, papeles de cigarrillo, 425 cigarrillos de marihuana que ya estaban listos para distribuir. Actividades de control realizadas en diferentes sectores del municipio de Agustín Codazzi permite que ciudadanos aborden a los uniformados y les informen que en un lote baldío en la carrera tercera con calle 15 del barrio Villa Esperanza venía siendo utilizado por unos delincuentes para comercializar alucinógenos. Estas personas ya están en proceso de judicialización y esto se logra, repito, gracias a este trabajo conjunto que se realiza en estos barrios en el centro de Codazzi. En el lugar son capturados Pedro Pérez Plaza, 19 años de edad, Guillermo Rolón Valera de 24, Olman Rondón Mesa de 22 y Silenis de la Hostobar, 34 años. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad competente.